Música Hola que tal soy Mamengon y el dia de hoy voy a hacer un speedrun de Vector el juego de android de parkour pero solo voy a hacer la primera parte de la ciudad asi que espero que lo disfruten y subele un poco de volumen para que puedan escuchar mi voz durante todo el video si no saben que es un speedrun se trata de pasar algo en el menor tiempo posible y hoy lo voy a hacer en menos de 14 minutos Música Música Dale, 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 dale buenisimo Música 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 Esto es muy dificil para nada es dificil lo mejor es que no me voy a tener que tardar mucho tiempo tengo que hacerlo en menos de 15 minutos si no quiero que el video dure mucho brinca, buenisima lo que me gusta de este juego bueno, una de las pocas cosas que me gustan es la variedad de trucos que se pueden hacer problema del suelto ahí les voy a poner un cronometro abajo para que puedan ver el tiempo, yo aquí tengo el reloj aparte aquí lo único que se me va a complicar es los últimos dos niveles ya todo lo demás es fácil espero que sea fácil no es que tenga mucha memoria sobre esto lo que no me gusta son los caminos alternos eso me confunde mierda, no hice el truco y me tropecé no importa haría un speedrun de todo el juego pero duraría más de 20 minutos si yo no quiero eso buenisima con un video de más de 10 minutos es suficiente ya me imagino haciendo yo esto en la vida real perfecto eso, vector bueno, creo que eso no es su nombre sino que vector creo que significa alguien que esté escapando o un cabo suelto pero igual no me voy a meter en esos temas vamos bien hasta el momento no hemos perdido no hemos muerto lo cual es bueno porque la verdad reiniciar todo el nivel si lo odio se pierde mucho tiempo vamos a ver aquí sencillo sencillo buenisimo buenisimo y vamonos con el turbo eso es vector yo creo que el juego sucede como en el año 2100 y algo no es muy futurista buenisimo lo menos que aquí en este en la ciudad no hay saltos así capciosos por lo cual no me voy a mover muchas veces en los saltos vamos ya 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 aquí ya empieza lo complicado lo difícil lo lo que me hace sufrir dale vector por favor ufff épico señores vamos otra vez pero digo buenisimo si se que con los trucos se pierde un poco de tiempo pero no no es mucho además se mira más fluido con los trucos hay veces que no me salen porque aún no me estoy adaptando mucho al juego y no se muy bien en que año salió creo que fue como en el 2011 y es un juego muy infravalorado es el mejor juego de parkour que hay para Android y ni así veo que se hable mucho de él bueno muy bien y si estoy jugando la versión hackeada lo descargué todo full con muchas monedas porque si lo descargaba de manera legal en la playstore no iba a poder jugar los niveles como quería y lo descargué por el mediafire el confiable la confiable página de videojuegos 100% legales miradla creo que ahí me topé un poco pero no importa buenisima oh mierda 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 ya perdí mucho tiempo ahí bueno lo bueno es que me recupere y tranquilos llegamos perfecto a lo Indiana Jones deslizándonos no perdí mucho tiempo fueron como unos 5 segundos ese movimiento me gusta está bueno yo sí ¿qué es? eso eso yo sé que yo no soy muy especialista en los speedruns ahorita solo estoy viendo a alguien que se llama pedrogas si son speedruns de Halo y me gustan los speedruns pero él lo hace en la máxima dificultad lo juega en legendario y yo apenas puedo terminar el primer nivel en legendario pero igual no es nada difícil nada del otro mundo ya estoy metiéndome de lleno aquí en el en ese de los speedruns y como les dije ya no voy a subir videos de Block Strike ya no voy a subir ningún video de Block Strike porque me he dado cuenta que yo subía videos donde pasaba días así literalmente pasaba días editando y los videos recibían poco apoyo por ejemplo el video que hice ese de los mapas de Counter Strike que me tardé más o menos unos 3 días en hacerlo o 4 días sí, más o menos y creo que tuvo menos de 100 vistas tiene menos de 100 vistas en cambio uno de los videos que hice que en serio me tomó el video de Shrek el del mapa de Shrek me tomó un día en hacerlo y tiene más de 15 me gusta pues es que no sé, lo noté algo extraño no me puse a pensar y me di cuenta de que no valía la pena oh que buena combo bueno me di cuenta de que no valía la pena esforzarme si hay gente que no lo va a hacer igual también vi videos que eran de menos de 15 segundos y tenían más de 100 mil vistas incluso el millón y dije yo puedo hacer eso dije voy a intentarlo y por eso he estado subiendo videos y eso es el último momento y aquí me volví a equivocar creo que era por abajo era más rápido bueno bueno no importa ya está hecho aquí ignoro completamente esto aquí puede ir por arriba no importa buenísima yo antes me iba por abajo y me moría saltaba muy antes mira la mierda mierda bueno que bueno que el que me estaba persiguiendo iba muy atrás porque hubiera muerto ahí me hubiera atrapado vamos Vector ya casi terminas eso lo bueno es que me sigue porque si se iba para abajo seguro me alcanza buenísima Vector ese es Vector ya casi llegas perfecto está bien porque cuando estaba practicando me estaba de morir muchas veces está muy bien bueno aquí es donde empieza lo complicado los dos niveles que les dije que me iban a costar iban a ser muy difíciles para mí porque en el último nivel tengo que hacer exactamente lo que haga el otro compañero que me va a salvar en este nivel ahí te lo van a ver mierda 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 me equivoqué bueno ya va el primer error íbamos tan bien y ya lo ordine lo ordine bueno aquí me dejó caer perfecto tan fácil era eso vamos Vector no te puedo agarrar otra vez solo me ha atrapado una vez lo cual no es tan mal solo se perdieron unos 20 segundos no menos menos de 20 segundos pero igual hubiera estado mejor si no me hubiera atrapado ahí mala mía qué raro que no se le haya quebrado el tobillo ahí a veces me queda atorado no sé por qué qué buena miren otro combo casi no llego casi no llego perfecto y aquí se cierra la puerta y qué voy a hacer y me salva perfecto bueno ahorita si dice bien el nivel más complicado de la ciudad espero que no sea muy difícil ya lo he estado practicando y tengo que hacer exactamente lo que haga el sujeto que tiene la barra ahorita van a ver saltar exactamente donde él brinca mierda ya me equivoqué me equivoqué y ya va a haber primer error primer error en este nivel dice que era el más difícil bueno ya perdí ahorita si perdí como unos 20 segundos bueno lo hice bien ahorita vamos aquí vamos aquí vamos aquí aquí tengo que saltar exactamente donde él brinca aquí perfecto esa es una de las partes más difíciles pero lo logré pasar aquí ya todo se vuelve menos complicado espero quizás sí bueno el sujeto viene aquí de cerca aquí brincamos con todo buenísima aquí creo que nos tenemos que agachar sí nos tenemos que agachar buenísima y con esto concluimos ya terminamos la ciudad espero que les haya gustado no sé yo creo que lo terminé en un tiempo menos de 10 minutos y no olviden apoyar y el siguiente video será de la zona de construcción y nuestro amigo se murió sacrificándose por nosotros bueno ahí lo tenemos y vamos a estar aquí